Bueno, luego de haber hecho unos comentarios sobre la teoría de la conducción coreográfica como parte del cuerpo teórico del método cuadro del casino versión 2.0 voy a hablar sobre la teoría del reparto rítmico la teoría del reparto rítmico parte de varios principios y uno es la definición del tiempo coreográfico ¿Por qué es importante definir el tiempo coreográfico? Bien, lo primero que hay que saber es una información ya al alcance de todo es sobre la falsedad de la definición del tiempo como nosotros lo hemos entendido a partir del tiempo cronometrado, etc. O sea, el tiempo básicamente es un tipo de construcción intelectual que nos hacemos El tiempo básicamente es simple y llanamente, vamos a decir, que el proceso de paso de un estado inicial a un estado final La materia existe solamente en movimiento, no existe posibilidad de que no haya movimiento Por tanto, el transcurso que existe realmente es el transcurso de posiciones espaciales Ahora, no voy a entrar ahora en teorías de física teórica Eso no tiene absolutamente ningún sentido porque al nivel que nos vamos a mover ahora no tiene nada que ver con el tiempo cuántico, con el vacío cuántico, con nada de eso Nos vamos a mover en un nivel de nuestras dimensiones Por tanto, lo que yo voy a decir ahora es lo siguiente No se puede explicar un proceso como el baile que tiene que ver con la música que es a su vez una emisión mecánica de ondas mecánicas a través del aire, sonido Con una interpretación que no responda a los intereses del que quiere comprender el baile Por tanto, si la nomenclatura musical está creada y le funciona a los músicos, está perfecto Pero no nos funciona a nosotros los que nos dedicamos al baile Por tanto, se hace necesario el establecimiento de una nueva nomenclatura que explique nuestro fenómeno Y ahí, el método del cuadro del casino propone la definición de tiempo coreográfico Y vamos a simplemente relacionar lo que más o menos se entiende de la parte de la música con lo que nosotros los bailadores bailamos Se parte de un error que es un error empírico O sea, porque hayan creado la música con sonidos y la gente se haya puesto a bailar Eso no establece ninguna relación jerárquica entre que el baile existe porque existe la música No Vamos a hacer una abstracción para entender por qué esto es falso Podemos prescindir de la llamada música Que hay que definirla también porque cualquier cosa tampoco es música Pero podemos entender que una parte de la música es el ritmo Y el cuerpo puede producir De hecho, el cuerpo tiene un sistema rítmico Funciona con determinados ciclos rítmicos Entonces, el bailador puede sentir su ritmo corporal Y esto es otra definición de la teoría del reparto rítmico O sea, antes de entrar en un tema que nosotros no nos vamos a dedicar a ello Porque no vamos a ejecutar un instrumento sino que vamos a ejecutar el instrumento corporal Lo que vamos a entender es lo que es el ritmo corporal Y eso aplicado a lo que en teoría del movimiento definimos como acto coreográfico Entonces aparece lo que se llama el ritmo coreográfico Muy sencillo La única manera que nosotros tenemos de mantener un marcaje cíclico es con los pies A no ser que nos pongamos un caldero en la cabeza y nos vemos con una cuchara También Entonces, básicamente el baile social cubano Es un baile que tiene origen en la percusión de los pies contra el piso Seamos capaces de sentirla o no Depende también de cómo seamos capaces de pisar y aprender a percutir con los pies sin dar pisotones Y sin crear movimientos o pisadas amorfas que no producen la sensación de marcaje puntual Esto de marcaje puntual es una aproximación Porque no existe la manera de que podamos marcar dos cosas en el mismo punto No existe En la empiria no, eso no es posible Solamente haciendo una aproximación muy burda Es que podemos hacer coincidir dos cosas así Y no coinciden Pero bueno, este en ese rango de error Mientras no esté más de la mitad Para acá no vamos a decir que coincide Y eso es lo que ocurre Básicamente Con los músicos Los grupos que suenan muy bien es porque casi todo el mundo tiene todos sus músculos Sincronizados para hacer sonar sus instrumentos En una frecuencia En la que todos tienen una resonancia constructiva ¿Verdad? Y cuando ocurre una resonancia destructiva Siempre hay una, vamos a decir, difonía O hay que buscar el término Yo ahora mismo no lo tengo Pero una, una resonancia destructiva En términos de vibraciones Entonces, lo primero es La música para nosotros Olvídense de toda la parte espiritual Concretamente a lo que le das Lo que nos es útil Y que nos hace poder bailar Es entender que la música es Un sonido Con unas frecuencias determinadas Que nos llegan a nosotros a través del aire Y son vibraciones mecánicas Vibraciones mecánicas que captamos aquí Establecemos un patrón Y entonces con ese patrón Nosotros nos adelantamos al siguiente Vamos a decir Punto en el que el ciclo del patrón Cuando se repite el patrón En el momento de esa repetición del patrón Un momento antes Nosotros ponemos en movimiento el cuerpo Para que nuestro pie Nos coincida con ese ciclo Ahora Todos los instrumentos No están En el mismo ciclo Están movidos En ciertos múltiplos o submúltiplos De manera que todas las Las vibraciones Las frecuencias sean constructivas ¿Verdad? Entonces Lo que hacemos nosotros es Participar también Dentro de ese número De vibraciones Y de sonidos que viene Participar también como un instrumento musical Con nuestro cuerpo Específicamente Percutiendo El El piso El gran parche De tambor Llamado el piso Con nuestros Pies Percusivos Entonces ¿Con qué lo hacemos Coincidir? Con cualquier cosa Que nos ofrezca Una marca sonora Otro Concepto De la teoría Del reparto rítmico Del MSC O sea Estoy hablando de Que necesitamos encontrar Marcas sonoras Y marcas sonoras Todas no están En el mismo Eh Momento Entonces A esas marcas sonoras Que puede ser la clave Puede ser Las congas Puede ser Lo que sea Y puede ser incluso Unas marcas sonoras Que emergen Del entretejido De todos esos sonidos Que es lo que ya Teóricamente Eh Tratamos de Definir En la teoría musical Pero son Marcas Emergentes Teóricas Que no son marcas sonoras Reales ¿Ok? Son patrones Que emergen De otras marcas sonoras Que son Realmente Patentes Que las puedes comprobar ¿Qué hace el bailador? Seguía por una de ellas En la Empiria ¿Qué sucede? Todo el mundo baila Como le da la gana Eso No hay que Eh Ofuscarse Vayan A cualquier lugar Y verán A bailadores Bailando Todos en diferentes tiempos ¿Verdad? De tiempos Sonoros No estoy hablando de tiempos Eh De libros Definidos Con una cantidad De conceptos Que no ayuda A la gente En la práctica A buscar una referencia La gente puede encontrar La referencia De algún modo Mágico Aparentemente Mágico Pero se están guiando Por algo ¿Qué le toca A un metodólogo Y a un investigador? Escudriñar Todos esos mecanismos Para encontrar Cuáles son las referencias Por las cuales El bailador Se está guiando Eso es lo que hace La investigación Y nosotros planteamos Una de todas esas Como la mejor Para aprender A bailar Y ese Es el correcto O no correcto Del método Del cuadro del casino El método del cuadro del casino Dice Esta es la más conveniente La más eficiente Porque esta Nos cubre Tales Y tales Y tales Y tales posibilidades Y En el próximo video Voy a explicar Por qué se ha escogido La clave Y no otras Que podían ser otras También Por supuesto Pero No pueden ser Conceptos Como acentos Contracciones Dilaciones Nada de eso Porque eso Es Para la persona Que le gusta Entrar En esos términos Pero no para el bailador Real El bailador empírico La persona que Sale de su trabajo Quiere socializar Y quiere bailar Con una coherencia Con una coherencia Rítmica Determinada Lo que hace es Hacer coincidir Sus vibraciones Con Las vibraciones Entiéndase Marcas sonoras Que Ofrece La música Que esta escuchando Y de esas Nosotros hemos escogido Una Que tu escoges otra Que tu escoges otra Perfecto Que tu bailas en 4 En 18 En 3 A la menos 25 Perfecto Porque nadie ha dicho Que no Es correcto O que no es Moralmente O que no es Religiosamente O que no es Por costumbre Correcto O incorrecto Pues si la costumbre cambia Entonces lo que era correcto Ya no lo es Estamos hablando Que metodológicamente Nosotros damos las razones Para decir Bien El proceso De no bailo O sea Estado No bailo A estado Bailo Puede optimizarse Y hacerse más cortos Y accesibles a todos Si tenemos Una propuesta efectiva Para que ese proceso Tenga lugar En el menor tiempo posible Y con la mayor Versatilidad Y universalidad Posible De eso Se trata No de otra cosa Lo demás Es superfluo Lo demás Es que Es problema de gusto No, yo me guío Por la contrabalusa Del bajo Cuando ya el bajo No suena Cuando yo veo Entonces el hombre Mete el dedito aquí Para cambiar Ahí es donde yo me guío Bueno, ese es tu problema Papi No tienes ningún problema El baile es tuyo Tú fuiste que pagaste la entrada Pagaste la cerveza Consúmelo como tú quieras Y eso es tontería Eso de que cada cual Lo siente Eso no está en discusión Traer eso de que cada cual Siente el baile Como quiere Y todo eso Eso no es discusión Ninguna En un tema Metodológico Cuando hablamos de tema En un marco Metodológico Entonces es Donde viene Cierto rigor Y hay que poner las pautas Bueno, sobre qué vamos a discutir Ok Si yo te estoy diciendo Que mis alumnos Bailan mejor Que tú Que dices que eres bailarín de Cuba Y que yo Y cualquier cubano Reconoce que eso No se parece en nada A lo que hacemos Y tú dirás Que lo siente como te dé la gana Ya estás fuera de combate Olvídate de todos los títulos De cuánta gente tú conozcas De quién fue tu familiar De que tú eras en Cuba Si yo te veo ahora a ti bailando Y veo bailando a tu alumna Y eso no lo puedo reconocer Como una cosa cubana Primeramente Porque no tiene un aspecto Un estilema Que yo pueda relacionar Con lo que entendemos todos Sin tener que explicarlo Podemos explicarlo Pero sin tener que explicarlo Como cubano Simple y llanamente Tú te estás desajustando Estás entrando en una discusión Que la tienes perdida De entrada Y si además El tiempo No tiene Tú no justificas Y hablas de acentos Y hablas de montones De cosas Que a la larga No se corresponde Con lo que estamos viendo En tu baile Eres un fanfarrón Hay personas Que no necesitan Nada de eso Por supuesto Que tienen talento Montones de bailarines Por el tiempo Por el tiempo que llevan Porque además Escogieron esa carrera Porque era lo que más se le daba No se le daba la matemática No se le daba otra cosa Bueno Tenía un sentido De ritmo Que sabe Dios Que no existe Como lo Lo adquirió Si por Algún tipo de información Genética No lo sé Pero tenía esa gracia Perfecto Eso es maravilloso Pero eso no es sistematizable El talento No es transferible Lo que es transferible Es un grupo Determinado De reglas Que tú puedes Compartirle a los otros Para que todos Resolvan un problema De una manera Homogénea Y sencilla Tú no puedes Pretender que Que tu talento Sea Tu producto Metodológico Ni esgrimir contra alguien Una falta Supuestamente De talento Cuando se trata De un tema Metodológico Eso no tiene ningún sentido Como si yo estuviera aquí En un sillón de ruedas Te puedo explicar Cómo se puede hacer Y cómo no se puede hacer Ah Que Ya entramos En el que tú puedes En las comparaciones personales Bueno saquen todos sus videos A ver Si tanto tiempo llevan